¡Hola ya! Gracias a las charlas de café, gracias por recibirnos, Jessy, ¿cómo estás? No, por favor, gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta y estar con nuestro emprendimiento siempre al pie de caliente. Me encanta tu barbijo, qué calciero. Bueno, gracias, ¿viste? Muy bien. Barbijo es lo que sobra en esta época. Fundamental. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy bien. Bueno, trabajando a pleno. ¿Cuánto equipo hay acá al Dente? ¿Cuánta gente trabaja? Somos cuatro. Ah, muy bien. Somos cuatro. Ruidosas. Sí, cuatro mujeres. Y muy trabajadoras. La verdad que sí, yo estoy muy contenta con el equipo de trabajo que estamos formando. Muy bien. Bueno, un gran paso venirse hacia acá, ¿verdad? Porque si bien ustedes ya tienen una clientela consolidada, también estuvieron en una avenida, pero bueno, este es un lugar muy, muy científico en el que de repente llegan a otro público. Fueron todas transiciones, de San Martín a Pringles y de Pringles acá. La verdad que venir al centro está buenísimo, hace que también la gente nos incentive a hacer más, a tener más cosas, cervezas artesanales. O sea, tratamos de... ¿Señaron unos alfajorcitos? ¿Señaron unos alfajorcitos? Me daban ganas de probarlos. Vinos, vacíos, postres. O sea, el centro hace eso. Que el movimiento sea constante, que sea cada vez más. Entonces, los mediodías también nos enfocamos más en lo que son las tartas, las ensaladas, más la comida de paso. Después, ahora arrancamos hace dos semanas con los menús también. Muy bien. Y bueno, siempre generando... ¿Y dentro de los menús diarios es esto que ustedes proponen, pero con alguna especialidad del día o...? Sí, es todo lo que hacemos siempre, más el menú diario. Ajá. Hoy, por ejemplo, tenemos costelitas de cerdo con ensalada. Muy bien. O sea, que están agregando propuestas gastronómicas. Sí, siempre, siempre. Muy bien, perfecto. Bueno, Cami, contame un poquito cómo vivieron lo que tuvo que ver con, por supuesto, la cuarentena y demás, que ustedes por el hecho de tal vez no tener salón, no se vieron tan afectadas como el resto de los gastronómicos, pero también en algún punto, ¿no? Sí, sí, porque ya estuvimos trabajando dentro de lo que se pudo. Pero bueno, esto de no tener un local específico, por ahí hay clientes que nos perdieron un poquito el rastro, pero cuando nos encontraron acá se pusieron muy contentos. Sí. Porque siempre nos están mandando algún mensaje o pasan y dicen, ¡ay, al fin nos encuentro! Claro. Pero bueno, o sea, creo que como todo lo que es el rubro gastronómico, nos afectó. Ajá. Pero bueno, siempre firme y con ganas de salir adelante. Muy bien. Sombra. Y nada, siempre luchándola ahí con el equipo que tenemos y mejorando día a día y con toda la buena energía que tenemos siempre. Si hay algo que no hemos dejado de hacer, igual en todos estos mesos ni dejaremos de hacer mientras podamos, es comer igual. Eso seguro. La comida es fundamental para todos. Muy bien. Y en cuanto al sushi, que es un plato peculiar, que requiere de una preparación, creo que la gente en cuanto encuentra el que le gusta, como que se queda ahí, ¿no? Se queda y se afianza a eso. Nosotros, bueno, ahora Cami por ahí les va a contar un poco más, pero no hacemos más lo que teníamos. Cambiamos toda la parte del sushi y la cambiamos toda. Ah, muy bien. ¿Me podés contar? Vamos renovando. Bien. Sí, ahora cambiamos, seguimos teniendo las bandejas, pero bueno, ahora son de 12 piezas, con tres variedades, que por ahí dan la posibilidad de que puedan compartirlas. Bien. Y siempre de ir probando. Muchas veces nos decían, no compro la bandeja de 10 piezas combinadas, ¿por qué? Porque yo también quiero probar ese. Entonces, era como que... Claro, era una de cada una. Era una de cada una. Entonces, ahora... Se mataban por la pieza del sushi. Claro. Entonces, ahora lo que hicimos fue, eso lo trasladamos a 12 piezas, que son tres variedades distintas. Muy bien, muy bien. Así que, ¿uno y medio para cada una de cada variedad? Dos piezas de cada. Dos piezas de cada para cada. Bien. Sí, y bueno, vamos a ir agregando. Cositas nuevas. Y ahora, próximamente vamos a tener los barallaitos primavera, que nos han pedido bastante. Se han empezado a generar un montón de cosas alrededor del sushi para acercar a la gente a ese mundo, ¿no? Entonces, hace de repente, bueno, el sushi vegetariano, el sushi... Ya el sushi va desvirtuando un poquito, pero sigue siendo... Sí, se ha desvirtuado bastante. ¿Qué piensan al respecto de eso ustedes? ¿Siguen un poco o se mantienen como en lo más adicional? Y vamos agregando. Bien. Vamos agregando. También hay una realidad de que hay mucho... Ha crecido mucho el... La gente que lo prepara. Sí, no, y el cliente vegetariano. Ah, bien. Entonces, también siempre con eso hay que ir agregando cositas nuevas como para que no se queden siempre en lo mismo. ¿Cuál es un buen sushi vegetariano? A mí particularmente el de guacamole. Son palmitos con queso Philadelphia, cibulet, batata crunch y corona de guacamole. Muy bien. ¿Cuál es el más buscado? Y el clásico Philadelphia. ¿Filadelfia? El salmón y queso Philadelphia. Bien. Perfecto. Sí, ese es como el que siempre está pedido. ¿Cuántas veces a la semana comes sushi? Eh, la gente... ¿Vos? Ninguna. Ninguna, claro, lo suponía. Ninguna, pero tampoco como empanadas ni pasta ni nada. Porque ya estás un poco... Y estamos todo en liga con esa comida. Entonces, es como que bueno, de vez en cuando sí, pero de vez en cuando. Claro, totalmente. De vez en cuando. ¿Y si te lo hace otro tal vez o no? No, no, no sé. Nadie me convidó sushi a otros lados. Bueno, porque digo como, bueno, a ver, habría que haber un intercambio. Bueno, yo sí me fui a Buenos Aires hace dos años. Y ahí me fui a, digamos, como a los lugares más zarpados. O, claro, o por lo menos que están, que tienen mucho packaging, que tienen mucho historial, digamos, de red social. Y sí. Tenés mucho para hacer. Te digo que estamos bastante iguales. Sí, sí. Sí, sí. Estamos bastante iguales. Porque hay como en todo, me parece que en todo lo que tiene que ver con la gastronomía y el acto de comer, en el mundo en general, pero en la Argentina en particular, hay un ritual alrededor, ¿no? Y con el sushi pasa lo mismo. Es como un momento. Bueno, no comes sushi a la pasada, sé, como un sanguchito. Es como elegís un momento especial, te comes un sushi. Sí, es como que lleva todo un preparado. Una organización de decir, bueno, tal día, ¿no? Juntamos. Lo encargamos. Tenemos clientes que son medio fanáticos y que capaz que dos o tres veces a la semana vienen a buscar sushi. Sí, pero generalmente sí es algo que es programadito. Bueno, y acá todo esto de la ceremonia, el packaging suma. Todo entra por acá. Sí, olvidate. Nosotros ahora estamos por cambiar también las bandejas. O sea, no van a ser más de plástico, van a ser de cartón. Después, por ejemplo, los palitos ya hace dos años que estamos haciendo los biodegradables o comestibles. Para que no es una moda, es una tendencia que llegó para quedarse en lo sustentable. Sí, 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 obvio. Chicas, como siempre es un placer visitarlas y ver un poquito cómo están. Son grandes emprendedoras. Así que las felicitamos por siempre mantenerse vigentes y seguir creciendo y apostando a esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tenernos siempre en cuenta y nada, por apoyarnos siempre en el crecimiento de Al Dente. Muy bien. Encantadas. De visitarlas, felicitaciones, a seguir creciendo y los invitamos a todos a que pasen mediodía, noche, siempre acá. Sí, obvio. Siempre acá, como hace seis años. Este abril fueron seis años. Muy bien. Felices seis años. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes, chicas, por estar siempre con nosotras. Bueno, y así entonces con Jessy, Cami y de Al Dente, con este nuevo espacio que tienen aquí en el Centro Hermoso, que los invitamos a venir a conocer y a disfrutar gastronómicamente, por supuesto. Y hablando un poquito de lo que se viene, vamos a compartir junto a ustedes lo que es la tendencia en calzado, que ha llegado calzados, tomate, que estuvimos visitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!